¿Quieres ser un buen administrador de riesgo en tus finanzas personales? Toma en cuenta esto. Tenemos limitado conocimiento sobre el futuro. Podemos imaginarlo, podemos proyectar posibles escenarios para el final. ¿Son estimaciones? La vida económica personal, como la vida misma, tiene muchas partes que hace el rompecabezas complicado. Hay piezas que conocemos, hay piezas que sabemos que no sabemos, y hay piezas de ese rompecabezas que no sabemos que no conocemos. Alerta con los absolutos. Ah, siempre las cosas irán bien, por ejemplo. Prudencia con las opiniones que son incorrectas, pero se defienden con convicción porque hay una agenda o porque ignoran los hechos. En finanzas personales hay ciertas reglas universales, sí, pero no hay un size que sirve para todo. Importante, tener un escepticismo metodológico. Trust but verify. Hay que tener un margin of safety. Cuando las cosas van bien, todo el mundo es bueno manejando dinero. El tema es cuando las cosas van mal. Prudencia con mucha deuda porque incrementa el riesgo.